Bueno, muchas gracias por esta comunicación y un saludo a la audiencia que siempre nos escucha, nos sigue y bueno, y atento a las modificaciones que se van produciendo día a día. Hay muchos cambios, es muy dinámico el plan de vacunación contra el coronavirus y procuramos que la audiencia esté bien informada, que logre comprender el mensaje que queremos transmitir con todo esto que es por ahí difícil para la población en general entender tantas vacunas, tantas combinaciones. Vamos a tratar de poner un resumen y llevar a lo que queremos destacar, en primer lugar, la combinación de los esquemas que vos mencionabas, que es el tema más candente y que más le preocupa a la población, con los anuncios de ayer del gobierno nacional y hoy ya estuvimos planeando, planificando cómo va a ser a nivel de la provincia y en cada área programática este plan de combinación. Sabemos que hay muchas personas que recibieron su primer dosis de vacuna Sputnik, que obviamente hay una gran deficiencia, hay cerca de 6 millones de dosis que faltan llegar al país para completar las segundas dosis, si uno quisiera seguir con el mismo componente y en base a los estudios que se han realizado a nivel mundial, a nivel nacional, en distintas provincias de nuestro país, han demostrado que se pueden combinar dos vacunas distintas con diferentes tecnologías y tienen la misma eficacia que dar, por ejemplo, la vacuna Sputnik entre el primer y segundo componente. Esto es lo primero que hay que destacar y llevar tranquilidad a la gente porque cree que la mejor estrategia es utilizar la misma vacuna y esto se ha demostrado que tanto la combinación de la combinación de Sputnik con vacuna moderna como con vacuna AstraZeneca son igual de efectivas que las dos dosis de vacuna Sputnik. Ese es el primer gran punto a destacar porque si no la población por ahí cree que tiene que esperar a la llegada de la vacuna Sputnik, el segundo componente, y le genera mucha ansiedad, y esto, bueno, hay una seguridad entre estas pruebas que se han realizado, por lo tanto, cuando sea convocada la población, que en nuestro caso, ya sea en la provincia, en el área programática Esquel, en la localidad de Esquel, la primera combinación que se va a realizar va a ser la vacuna Sputnik con la vacuna moderna. Esa es la primera convocatoria que vamos a realizar, seguramente a partir de la semana que viene, estaremos llamando a las personas que ya por el mes de abril y mayo han recibido su vacuna Sputnik y todavía le falta completar, principalmente a las personas mayores de 50 años. Se va a comenzar por ahí, por convocar a esas personas que son, que aún restan completar el esquema, son revistas en mayor riesgo, por lo tanto, a partir de la semana que viene empezaremos a ofrecerle la posibilidad a la población y creemos que estamos convencidos que no deben demorarse, que es una estrategia efectiva y que lo más importante es que tengan su esquema completo por la amenaza latente que tenemos de las nuevas variantes, sobre todo la variante Delta y alguna otra que puede ir surgiendo, que si bien se sabe que las vacunas tienen alguna efectividad, fueron desarrolladas para la variante original de coronavirus, por lo tanto, realmente las pruebas de eficacia no se conocen sobre las nuevas variantes, por lo tanto, cuanto más completo esté el esquema, mayor inmunidad tenga la persona, de alguna manera va a tener mayor protección, cruzada que le llamamos, en cuanto a la inmunidad de una variante con otra, porque tiene mayor título de anticuerpos, mayor activación de su sistema inmunitario, así que bueno, el mensaje a destacar es no perder el tiempo, no perder la oportunidad cuando la población sea convocada a recibir la segunda dosis, en este caso, a partir de la semana que viene, seguramente muchas van a ser llamadas para la vacuna moderna, que bueno, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, vamos a ir convocando a la población, que ya su tiempo ha sido más de tres meses, principalmente, y aún resta completar, así que por ahí empezaremos, ese va a ser el primer punto.